Cuando yo salí de Guatemala, salí con visa mexicana, del DF para arriba, yo ya era ilegal. Tengo mis amigos, mami, me dijo, oye, ellos me van a pagar el coyote que me va a cruzar allá en México. Los planes que yo tengo son de que tú ya no trabajes, de que yo te tengo que ayudar. Tardé mucho en poder pasar. Salí de Guatemala el 31 de marzo del 2005 y llegué a Chicago el 10 de mayo del 2005. Se acercó una señora con ella porque ella estaba llorando y Mariel le contestó que no sabía qué hacer, entregarse a las autoridades para que la regresaran a Guatemala o quedarse. Yo le pedía mucho a Dios que ella regresara. Ella me decía, mami, discúlpame que yo no te puedo ayudar, pero no me alcanza el dinero. Tengo que pagar quién me cuida a las niñas, yo tengo que pagar lo de la casa. Cuando estaba embarazada de su nena pequeña, ella se divorció y empezó a trabajar en restaurantes para hacer turnos de noche y cuidar a sus hijas en el día. Buenos días, mami, ¿cómo estás? Te amo mucho. Son 16 años que llevamos separadas y no hay día que yo no te extrañe. Cuando pasó todo lo de mi divorcio, lo único que a mí me dio fuerza fue pensar que vos pudiste criarnos a nosotras y a tus hermanos y vos solita. Me recuerdo cuando lavabas todo ese montón de pantalones de lona. Tenías que acarrear el agua del garage para la pila. Tenías que después ir a dejarnos a la escuela. Regresabas y limpiabas. Te ibas al mercado y dejabas el almuerzo en la estufa en lo que ibas por nosotros. Y después en la tarde te ibas a lavar y planchar ajeno para poder cumplir las cosas que nosotros necesitábamos. Me recuerdo de todos los esfuerzos que hiciste para que nosotros pudiéramos tener estudio, para que nosotras pudiéramos tener comida, para que nosotros pudiéramos tener vestidos. Y eso es algo que nunca voy a poder pagarte, mami. Todo el esfuerzo, todas las desveladas, era una mejor haberte dejado solita. Solo ahora que soy mamá me doy cuenta de lo que uno sufre cuando sus hijos no están. Nunca voy a poder compensar ese dolor. Voy a luchar todos los días para ser tan siquiera poquito similar a lo buena madre que vos fuiste. Y que vos seguís siendo. Te amo, mami. Vaya, mamita chula. Y pues finalmente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas desveladas, estoy cumpliendo mis metas por las cuales yo decidí venirme para acá. Y la más importante es ayudar a mi mamá. Estoy agradecida con mi hija. La ayuda económica que ella me ha mandado, pues es la que me ha ayudado a salir adelante aquí en Guatemala. Yo dejé de trabajar por la pandemia. Ella ha estado constantemente mandándonos dinero. También agradecida con Banco Azteca porque es un banco donde su servicio es muy bueno. Yo voy y nunca me toca hacer cola. Ya conozco a las señoritas o a los jóvenes que me atienden. Aparte de todo, a veces no tengo tiempo para salir. Solo llamo y pido que me deposite en la remesa que mi hija envía. Me cuenta de guardadito. Me siento muy orgullosa de ser tu mamá. ¡Feliz Día de las Madres!